¿Qué situación tan grave para Venezuela, pero también para América Latina? Podría decir que incluso hasta para el mundo, el mundo de las naciones pobres, porque como saben se reúne, se reunió, están reunidos en este momento el Consejo de Seguridad de la ONU para discutir sobre el futuro de Venezuela, o sea, para ver si intervienen Venezuela, para ver si mandan tropas, para ver si quitan a Maduro a la fuerza, para eso, no para otra cosa. Vean ustedes, hay dos declaraciones, la de Rusia que acusa a Estados Unidos de orquestar un golpe de Estado, me parece que es evidente, y la de Estados Unidos que dice que llama a reconocer al gobierno democrático de Guaidó, gobierno democrático, wow, esta es la democracia, claro, así impone su democracia Estados Unidos, varios comentarios, no, me llama la atención este, que bueno, no deja de ser española, perdón que lo diga así, pero es este, no todos, pero hay una gran mayoría de españoles que tienen ese gen colonizador, no se les quita, no, entonces por un lado dice Anapardo de Vera, y eso que me parece buena periodista, habría estado bien como mínimo un debate parlamentario previo en el Congreso antes de tomar una decisión tan delicada en nombre de un país, el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne esta tarde con el matón Abrams en la delegación de Estados Unidos, habría estado bien como mínimo un debate parlamentario, no, lo que habría estado bien es no meterse en la situación de Venezuela, eso es lo que habría estado muy bien, y bueno, hay varios países, los del Consejo de Seguridad que están reunidos en este momento, y obviamente la gran mayoría pues está pidiendo la salida de Nicolás Maduro, no, porque pues la gran mayoría del Consejo son achichincles de Estados Unidos, la gran gran mayoría, no, y esta postura que ven es la de Francia, España y Alemania, si en ocho días no se convocan elecciones en Venezuela, reconoceremos a Guaidó como presidente de Venezuela, esto fue lo que dijeron España, Francia y Alemania, me parece correcta la posición de Marco Terucci que dice, el gobierno de España amenaza con reconocer a Guaidó, si Maduro no convoca elecciones en ocho días, se le suman Francia y Alemania, Venezuela, América Latina no es colonia, aunque a los Duque, Macri, Bolsonaro o Moreno les gustaría, porque definitivamente esta, bueno, que hago un paréntesis para leer lo que dice Carolina Rocha, que podríamos esperar, España reconocer a Guaidó, si Maduro no convoca elecciones en ocho días, lo mismo Francia y Alemania, y luego dice, la postura de México empieza a quedarse lejos de las democracias más poderosas del mundo, democracias poderosas en España, a ver, Pedro Sánchez, aunque su constitución así lo dice, es la española, Pedro Sánchez no fue puesto en la presidencia de España por votación, o sea, recordemos que hubo una moción de censura y que está ahí puesto, vamos, esto está avalado por la constitución, pero pues no fue puesto en la presidencia por votos de nadie, él está ahí porque logró hacer coalición con otros partidos que lo tienen en la presidencia, y siguen tratando a nuestros países, a los del continente americano, a Latinoamérica específicamente, como siempre lo han visto, como parte de sus territorios, la Europa de España, Francia y Alemania voltean hacia América Latina y dicen, ah, mira, nuestra colonia Venezuela necesita un presidente nuevo, se los vamos a poner, ¿quién? Guaidó, así, democráticamente, ¿no? Democráticamente, es una barbaridad, y esto es un presidente pésimo, decía yo, pésimo porque, pues si hicieron esto hoy en Venezuela, lo van a hacer en cualquier otro país, cuando no les convenga el gobierno que esté en cualquiera de los países, que hoy van a votar a favor de esta barbaridad, pueden hacer lo mismo, pueden hacer lo mismo, yo tengo una pregunta, ¿qué va a pasar con México? Cuando Estados Unidos le dé orden a a Marcelo Ebrard y a López Obrador, van a reconocer a Guaidó, o sea, es un hecho, ¿no? Y, pues los pejes ahora muy enojados porque llaman a esto una intromisión, que lo es, una injerencia de otros países en Venezuela, que lo es, pues entonces los pejes van a empezar a decir que, pues sí, Nicolás Maduro es un tirano, que, pues, era necesario, que era urgente, y que Guaidó se ve buena gente, porque así funciona el mundo. España, Francia, Alemania, Reino Unido, fuerzan a la ONU a subir el TEM, ¿no se ve? El TEM, no la voy a abrir, ni ganas me dan, de verdad, pero miren esto, esto es una barbaridad, es un golpe de Estado, está a punto de consumarse, ocho días para organizar unas elecciones, si no los desconocen, bueno, esto es con toda la intención de desconocer a Nicolás Maduro, porque dos días en los que lo digiere, ¿no? Sábado, domingo, tres días en los que fijan su postura, y luego tres días en los que dicen que, híjole, pues no, pues está puesto para que en ocho días, la próxima semana, España, Francia, Alemania, Reino Unido, digan, ¿saben qué? Reconocemos a este tipo que se autoproclamó, porque esa es la realidad, se autoproclamó presidente de Venezuela, pues lo reconocemos como presidente, y escucharon bien la palabra autoproclamó, o sea, nadie votó por él, no hubo una elección, pero como ya dijo papi Donald Trump, que va a ser presidente, pues va a ser presidente, respaldado por él, es una barbaridad, una barbaridad en serio, ya hicimos la transmisión el otro día hablando, no estoy ni siquiera tantito a favor de Nicolás Maduro como presidente, es lo peor que le pudo pasar a Venezuela, pero definitivamente estoy mucho menos a favor de la intervención de otros países, en las decisiones de, fíjense nada más, acorralado, en las decisiones de otros países, vaya, sobre Venezuela, y toda la, toda la prensa, toda la prensa, excepción de la prensa libre, pues está aplaudiendo esto, está aplaudiendo esto, o reconoces que nosotros te pusimos presidente, o te dejamos de reconocer a ti como tal, y por lo tanto, pues ya veremos que sigue una intervención, lo que sea, militar, como sea, no pasa nada, no, si España, Francia y Alemania le están pidiendo a Maduro convocar elecciones, significa que actualmente lo están reconociendo como presidente, de Venezuela, claro, pero se ajusta a los intereses de Estados Unidos, porque tiene como chantajearlos, claro, sino porque si le piden a, a España, en este momento que, perdón, a Maduro que convoque a elecciones, pues quiere decir, así de claro, para pronto, que están reconociendo a Nicolás Maduro que convoque a elecciones, es así, no, sino que me lo expliquen de otra forma, es una barbaridad, pendientes de lo que ocurra con paz, saludos.